El señor Vizcarra era presidente de la República, ocultó información, pero no solamente eso, sino es muy probable, de acuerdo al análisis que han hecho incluso juristas, que el señor Vizcarra haya aprovechado su cargo para vacunarse antes que cualquiera, antes que cualquier intensivista, cualquier enfermera, cualquier policía, utilizando las ventajas que le daba ser en ese momento presidente de la República.